Buenos días mis amigos, aquí estamos hoy de nuevo otra vez, venimos acá por, de nuevo acá a frontera, venimos un rato aquí a ver que, este, nos podemos agarrar el día de hoy. Este, pues ahí como ven estamos aquí de nuevo, aquí venimos otra vez, estamos aquí en la punta tirando, aquí está de nuevo con nosotros, este, Javier, aquí está, aquí que vamos a tirar el primer atarrayazo, miren, y empezamos a, agarramos unos ronquitos, unos ronquitos blancos, y acá está la otra, miren. El primer, primer tiro, aquí está el, miren, su buena, su rica que tengo yo, ¿me jaló pulguita? Sí. A la mecha, esa ya está buena, no sé si nos la vamos a llevar, los otros los vamos a devolver, están muy, están muy chicos, los vamos a devolver. ¿Cómo sentiste el jalón, bueno? Sí, me jalaba como si no iban aquí por Huatán. Un pescadito grande, ¿ah? Pero no, sí, que se estaban saliendo los ronquitos. Bueno. Bueno, mi amiga, por acá seguimos, este, vamos a estar en el día de hoy, a ver, si no nos llueve el día de hoy más tarde, veremos que no, y pues bueno, vamos a, a seguir intentando sacar. Este, quería aprovechar para mandar un saludo, por ahí me han solicitado un saludo, un, una persona que está, que es un suscriptor, se llama Guillermo, Guillermo Blanco, de allá de, de, de Estados Unidos, de, de Texas, y pues bueno, pues le mandamos un saludo hasta allá de aquí de, de Tabasco, ¿no? Y pues bueno, pues seguimos por acá. Ah, de igual manera, mandarle un saludo, el otro se me pasó, mandarle un saludo allá, a, 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 este, allá de una, allá en Macuspana, Sierra Colorado, a Pancho. Mencioné a todos menos a él, así que se me olvidó, él igual me ha acompañado por allá muchas veces a pescar allá en Sierra Colorado, y pues bueno, pues, le mandamos un saludo por allá a él. Seguimos, amigos. Así que ahí traemos algo bueno. A ver. Algo. Grábalo. Ya. Ya grabó. Ahí está grabando ya. Ya, aquí no. Ya no. Esto no se veía. Ya. Ya. Tejeadores de esto. Vale. ¿Eh? ¿Salió una buena, no? No. Tienes ahorita y va bien. No. No. y vamos a tirar en los cuadros a ver que podemos agarrar ah 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 algo viene ahí algo viene ahí ah 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 kilo ya, es más o menos Ahorita los muchachos ya pescando de nuevo Zapulga que no falla Andale Ya vas a aprender a agarrar los primeros charales Sí, está chiquitón ¿Cómo está la basura? Sí, está chiquitón 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 Y el manatí ya no salió Sí, está chiquitón Sí, está chiquitón Agarré como 30 chucumites y entre glicetas y curvinas y hicimos la hice gachísima Sí Sí Cuando estaba el... Él la pulga está agarrando fuerza ya Estoy solo en el agua Sí Sojaba en la puerta en los muertos ¿Cuánto? ¿En la puerta en los muertos? ¿En el suyo? Jajaja esta bonita esta atarraya esta buena esta atarraya se baja como flecha igual aquella que tiene allá atornada si aquella tiene hilo obviamente es como de tres puntas de tres puntas aflojadita esto viene en las aillaves si un pariente de ese un pariente de un 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 ajá no se vaya se le vaya a tragar en la llamada vamos con el Andrés, que Andrés está dura la corriente mira está a rayar el muchacho es una zorrita la otra es la que nos comimos, la grandecita, la hicimos así como un papelado, quedó buenísima si, lo que pasa es que en la atarraya está ahí lo más grueso, aquella, aquella fue para unos lugares más bajitos, donde están hondos, pero si te pega un robalito ahí, en aquella te aguanta más aquí, la pulguita está haciendo un preparando un coquito para para las licetas, para tirarle el coquito y se acerquen mucho humo, ¿verdad? humo o liceta que caiga que caiga y vamos rumbo al faro más grande y nos acompaña javier la pulita y el y el andrés y vamos a ver qué estamos caminando por acá por la un costado del muelle nos acaban los moscos por aquí pero es que se llena de agua ah 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 que y Si, me imagino. Está abajo. Yo pensé que me decías allá en el faro. No, aquí fue que lo agarré. Ah, ok. Ahí donde está la pocita hay unas... Hay unas piedras ahí. Y están hondos. Y hay trabas. Allá está el faro grande. Aquí en el bosque. Ya está muy baja la... Está baja la marea. Ya está un pequeño árbol que se vino a incrustar ahí de... de la corriente que viene de los ríos. Pues acá estamos, miren. Estamos del otro lado. Está el faro grande. No habíamos hecho una... No habíamos grabado por acá. Pero bueno, por aquí los... Venimos para que se conozcan. Está el farito, el que... Faro grande. El que se indica aquí la... La desembocadura del río. Y bueno, pues aquí... Venimos para que lo chequen. Y bueno... Ese... Ese... Pedazo de muelle que ya se hizo... Ya mucho... Tiene mucho tiempo. Ya se... Se lo llevó el... Esmárpoles. Lo acabó, ya tiene mucho tiempo. Donde normalmente tiramos es allá donde está todavía el... Donde ha aguantado todavía las inclementes del tiempo. Aquí estamos, miren. El farito. Claro, grande. El faro grande, miren. Ahí está la casa del... 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 Del que cuida el faro. Igual, pues ahí está. Antes entrábamos por aquí. Pero ya luego cerraron aquí la entrada al faro. Ya no se pudo entrar. Teníamos que entrar por allá, por la rueda de la playa. Por donde entramos. Bueno, miren. Seguimos.